El Goven Balear pondrá en marcha en los próximos meses el primer centro de postemancipación de Baleares. Precisamente ahora nos encontramos en una de sus salas, en el Salón Comedor. Está dotado por siete habitaciones que podrán albergar hasta 14 jóvenes de entre 20 y 25 años. Este centro de carácter socioeducativo contará con un régimen de baja supervisión, es decir, con una intervención mínima de los educadores. De este modo se favorece el desarrollo de las herramientas de autogestión y autonomía, así como también a fomentar el empoderamiento de los usuarios. Esta vivienda de postemancipación está dirigida a personas de entre 20 y 25 años que cumplan con una serie de requisitos como encontrarse en el sistema de protección de menores de la comunidad autónoma, no disponer de ningún otro recurso de vivienda ni de red familiar que pueda hacerse cargo y haber logrado un resultado satisfactorio en las viviendas de la red de emancipación. Lo que se trataría es que joves que hagin fet un procés, que estiguin en condicions de seguir uns estudis o de tenir una feina, puguin venir a aquest centre, evidentment amb professionals, a solicitacions perquè una entitat se faci càrrec de la gestió d'aquest centre, allà hi haurà un coordinador de centre, educadors i treballadors socials que facin acompanyament en aquests joves i a partir de 20 anys fins a 25, puguin fer temporalment ús d'aquesta infraestructura. Seria com una infraestructura pont, com a màxim s'estada seria de 12 mesos. La intervención educativa que recibirán los usuarios en este centro se centrará fundamentalmente en el conocimiento de los recursos de búsqueda laboral o formativa, en el fomento del tiempo libre en recursos normalizados e integradores, así como también en el cuidado personal y de su entorno más cercano. Este primer centro de postemancipación para jóvenes extutelados, que será realidad en unos meses, tiene un carácter fundamental actualmente, ya que los últimos datos del Observatorio de Emancipación de la Juventud ponen de manifiesto que sólo el 16% de los jóvenes se pueden emancipar, sobre todo por el alto coste del alquiler, principal vía de acceso a la vivienda. Esta dificultad es especialmente grave en el caso de jóvenes extutelados.